Hola, hola, gracias por la presentación, y lo dejamos con la turno de la Universidad Verona de las Américas. Un aplauso para el jurado que está presente aquí, conformado por antes, unos músicos y partidos, por ahí. Hola, hola. Bueno, buenas noches con todos, agradecer de una manera muy especial a nuestros padrinos, la Antuna de la Universidad Nacional de Ingeniería, para la cual pido un fuerte aplauso. Año a año, organiza este certamen internacional que ya es conocido a nivel internacional, son en todas partes, el Festival Internacional de Tunas de las Américas, perdón, de la Universidad Nacional de Ingeniería, sino que las Américas están como se invitaron. Y muy bien, mientras vamos afinando las guitarras, acomodando los micros, acicalándonos un poco, queremos contarles de que estamos un poco cansados, porque antes de tocar aquí, hemos tocado con otra presentación, hemos tocado en el Palacio de Gobierno, y yo creo que eso merece una suma de aplausos para nosotros. Estuvimos frente a la puerta del Palacio a tocar, tocaban, tocaban la puerta y nadie en la teoría, pero tocaban en el Palacio a ver, ¿ah? Ahora sí, a ti. El Saido. Ah, sí. Ahora sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!